Siguiendo con la tradición de nuestros amigos que se nos adelantaron en el camino, hoy recordamos, en estos días de todos los santos, recordamos a la gran escritora y poeta América Guerrero González. El placer, ¿qué es el placer? El placer es tan breve como un relámpago, como un rayo. Entonces, ¿por qué desea tanto el placer? Eso dijo Siddhartha Gautama. Les voy a compartir un poema muy pequeño porque fue por encargo de una imagen y acababa de morir Carilda la cubana y ahí tiene mezclas de la imagen y mezclas de Carilda. Quiero que me acompañes después de decir el título con el corinto. Me recomunda. Me recomunda. Y las mariposas. Y las mariposas. Pasada la media noche bailan las estrellas, de tus párpados, de tus párpados que glosionan mariposas. Me ayudan a develar la gaza de mi espalda, acariciar mi piel. El eco de la lluvia es de mi mundo musical. La pisa. La pisa entra por la ventana. Desaparece en otoño, sabismos, borrascas. Solo queda el erotismo. El tálabo de arena. Tus dedos de cera. Y tu imagen en mi horizonte. Las mariposas. Las mariposas siguen eclosionando a cada parpadeo más lento. Más lento. Te resistes al sueño entre palabras atrevidas. Y yo. Y yo. Y yo me estremezco, amor. Me estremezco. Muchísimas gracias.